¡Atletas del Hexatron listas! ¡Tres, dos, uno! Y será un dramático golo de relevos, así de dramática que fueron las competencias para el 9899. Esta no, por supuesto, escapará del drama. Segunda jaula para Shaila, la supera con velocidad. Ya tercera también, Yamine le está acostando. Ya desciende por el túnel. Vamos a ver el carrusel para levantar el túnel, para colocarlo en posición. Debe caer el banderín. Alexander y Kelvin están prevenidos. Cae el banderín, avanza Shaila a toda velocidad. Yamine, cae el banderín de Yamine. Shaila ya cae, aparatosa la caída. Y partió Alexander. Ritmo para el Golden Boy. Yamine ya va a llegar, levanta el banderín y arrancó Kelvin, el vaquero. Vamos, vamos, Kelvin. Ahí está Alex. Superando con velocidad. Ya están las tres jaulas superadas. Kelvin está en la primera jaula. Va por la segunda. Ya atravesó el túnel. Tercera jaula para Kelvin. No es retería. Y ya está llegando a la zona de la puntería Alexander. Debe colocar los tótems. ¡Eso, compadre! Muy bien, tócale, 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 tócale. Yamine prevenida. Llega Kelvin, le choca la mano. Y Yamine a colocar los tótems y a derribarlos. Todo listo para Alexander. A ver si aprovecha la ventaja. Yamine ya está todo listo. Muy parejo va a ser este final. Cae un tótem para Alex. Falla el segundo. Yamine tumba uno. Alex tumba el segundo. Se le cayó la torre a Yamine. Alex, lanza. No cae todavía el tótem. Atención porque Yamine le puede dar vuelta. Cae un tótem. Están parejos. Ya cayó el de Yamine, también el de Alex. A dos de la victoria a Alexander. A tres, Yamine. ¡Cabe la torre de Alexander! No lo pueden creer, Valer. Y tampoco Nicole. Va Yamine. Lanza, Jazz. Cae un tótem. Le quedan dos. Cayó el segundo a uno de la victoria. Yamine Ibarra. Lanza, Yamine. ¡Victoria para los contendientes! Vaya remontada. Y vaya final. Y la jornada de aventura será para los azules. ¡Vaya remontada! 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 Gracias por ver el video.